Yo que pasa chavales, hoy os traigo una partidica bien sexy ¿Por qué me mandas una partida donde se subrendea en el minuto 15? Es que me gusta más pulldown porque en chinga tendría todo O sea, es que si me mandas una partida donde se subrendea en el minuto 17 o 18 Y yo, ¿no ves que pierdo 20 minutos o 15 minutos? Que son los cruciales como son laners O sea, son, lo importante es evidentemente la línea, ¿no? La presión de wave, el farmeo, los vaqueos, lo invades al blue, las defensas de tus blues Lo que viene siendo los 10-15 primeros minutos de partida Luego está la rotación que haces para la gol o para tirar tiro uno de medio O cualquier otra rotación estándar o hacer un cualquier objetivo Y luego está el late game ¿Por qué cojones no he visto un late game decente? Porque en este no lo voy a ver Y en el anterior había un CEU AFK y me estaba instaleando por todos lados En este coach que ha canjeado ¿Todas las que juegas así rinden? ¿No duran? Todas, absolutamente todas Todas, te lo juro literal Me lo juras por el Barcelona Por el Barcelona Vale Después, yo eres un déspota, ¿eh? ¿Cómo va? No biggie No biggie A ver si me hace bien el blue Le voy a gerar un básico más ahí Le echamos las culpas a... Le echamos las culpas a la consola Está claro, ¿no, Kirex? ¿Dónde está el Kuchulain? No tires el 1 Puse a básicos Y cuando Kuchulain se acerque Que no sé dónde está Ya subí a nivel 2 Le das e as Y haces cosas Aquí no está el line Aquí no está el line Ahí viene Aquí no está Aquí no está Aquí no está ¿Qué hiciste? Bueno Infortunadamente, no hay eventos Combat ¿Por qué no me dasías otra vez? Aquí, ¿por qué no dasías aquí? Para aquí Y lo matas Mira el topo que te estás comiendo Otro kill dropeada Barras, barras ¿Estás viendo el clan que te hiciste? Sí, quiero banar un pill En dos meses Tampoco es una llaga de panear en abril No, pero bueno Bueno, no sé No sé qué ha hecho aquí el Kuchulain Pero sí, ha atropeado la kill antes Sin sino ¿verdad? Se lo están fumando Si no, gства No, 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 no Mira, yo le voy a la roja De hecho no tengo ninguna No, no, no me gusta Se ve la puta, se ve la puta Que ha sido eso combat Eso de la equipos Can't wait to see you playing again Same Tienes que ir defensivo, este passing esta bien Ese 1 que es Que esta haciendo el Merc Rodríguez, tío No entiendo nada Te tendrías que haber tirado el 2 antes Pero buena paciencia aguantando el 3 para Para Simplemente porque no lo necesitabas Tirando No, no, espérate que tenga la pinche ulti Te has chupado, tío Téate el 2 ya Téate el 2 siempre antes de tirar cualquier habilidad Te curas y quitas más Tarda más en hacer el buffo Te curas menos Y tiras las habilidades muy lento Y la ulti también muy lenta Tengo miedo Ya, ya, me abajo porque tiene que gritar Venga Como dice el huarchivado Un caso A ver que me echan de su lo matas lo matas lo matas Dios ah, que me había alcanzado el otro 3 está cuajado con van cabrón no me entero, ¿qué? que no has gastado el otro 3 has tirado el 3 aquí para intentar esquivar la ulti, cosa que no se puede pero bueno, da igual, para quitarte un poco de encima al cuchulain y no has daseado otra vez es más, esas cosas las tienes que tener en cuenta brother pues que has perdido o has tropeado la kill otra vez y aparte que le está pegando básico a él tu torre derecha está bajo ataque pierda более de acuerdo red roberta y ¡Suscríbete! Mejor que aquí Vale, eso me gusta que haya respuesta a que haya ganar presión El 2, combat, el 2 No ultees Aquí vas con el 3 y ya Aquí ulteas Vale Aquí ya le pegas al aracne Y le daseas, daseas aquí Aquí, en vez de esta ulti, daseas aquí a los minions Para que no te pegue, básicos Y ya está Y recuperas vida con el 2 Que todavía te queda un segundo Le das con el 3, recuperas el gulon del 1 Y si quieres ultear, pues porque se te va a quedar low O porque no te fías y prefieres irte o lo que sea Pues ahí ya lo haces, pero es que aquí ¡Ay, no creo que dropees la kill! Ah, vale, que encima te ultees ¡Qué malo! ¡Qué malo! Yo, gucci Muchas gracias a nuestros 12 brothers Muchas gracias por el año, hermano Ah, pues si habéis dropeado la kill Acojonante ¡Hay espacio! Ehhh, ese es el ultimo ya El rojo No, papito, quédelo No, Kalyz No hay mejora del TP ¿Para que quiere el BN2? Más este BN1 y Kalyz Hace mucho más value Mejor empezar con la postura ofensiva Está claro ¿Qué haces aquí? En vez de estar en tu blue Acá te ves al Kuchulain Venga y metiéndose en tu buffo ¡Mirado! Me lo compa, cabrón ¡Mirado! Si no la has visto en este ward ¿Dónde vas a la picha? Pues evidentemente en tu jungla por aquí A no ser que se haya baqueado Pero no te la puedes jugar No, no sabes qué va a hacer el Kuchulain Si se mete por ahí Y justo sale tu blue ¿Qué hace aquí? El stunner de Aquiles es un CC ¿Qué? Hermano, te quedes ya el 2 Ya hubiera estado en ejecute range Esa ulti es muy mala Te la pueden jukear perfectamente Si el pavo en vez de tirarte este 1 de mierda Te tira el 3 Te la jukea ¿Qué? La prendía la mala esa La prendía la mala esa Oh No, ya, porque está cuajado el otro O sea, ya haces una mini backcams La verga puta no está El agua moja Que no sé, igual no sabe lo que es un CC Crowd control Stunts, lows, silences, etc. Trembles, knockbacks, knock-ups Lo que sea ¿Cómo es crowd control en español? ¿Control de masas? ¿Control de masas? ¿Qué haces aquí sin ulti? Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí Es que comba, ¿por qué no te pones a melee? Es muy lento, tío Te pones a melee O sea, si te quedas ahí O me tiras el 1 antes O te, o te metes ahí a melee y te expones Contra la, contra la aracné Una de dos Me muero, me muero, nooo Me muero, me muero, nooo Puto cudo, wey Sigue, sigue, ¿dónde vas? Sigue, 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 ¿dónde vas? Vamos Pero, ¿por qué no la has pegado con el 3? Yo, Onigato, muchas gracias por eso el 9, brother ¿Por qué no la has pegado aquí con el 3 y ya? Si daseas y le das el 3 Pues ahí le da un... ¿Por qué? Con el 3 y justo cuando el pavo dasee fuera Pues ahí le ulteas Y luego tienes otra ulti para la aracné que tienes detrás Ah, no tiene ni el dash, ni la ulti, ni el 1 para escapar Gírate ya, gírate ya ¿Por qué no te giras? Compa, tío Esto... O sea, falla muchísimo, tío Eh... Un aracné nivel 9 contra un Aquiles Que tiene el... O sea, el guardio de un forhead Y la defensa al 2 ¿Qué coño va a hacer? Un Aquiles a que acabas de ultear porque el pavo estaba a 10% de vida sin ulti y nada Y un aracné O sea, ¿me explicas? Un aracné que no... Que no tiene el 3 Porque la has fallado al principio, aquí Y el 2 también Porque acabas de escuchar el stun en el minion ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te giras aquí? A pegarle O sea Le baiteas ¿A qué? Le baiteas Sin alzarle el 3 Le vas pegando básico Y cuando te entre En la torre Ahí O le stuneas O Vas daseando Y juegas con él Dentro de la torre Además están tus compas llegando ¿Ves? Te están colegando ya Game Relay No sé qué Si los hubieras baiteado La aracné estaría en tu torre O en la línea En vez de estar teniendo su totem Cierto, cierto Muy paniqueado Si alguien pudiera hacer esto funcionar Sería yo Tu equipo ha destruido una torre de enemigo ¡En mi camino! ¡A huevo mierda! ¡A huevo mierda! ¡A f***er! ¿Qué es esto? ¿Por qué te vas a hacer un Mid Guardian? vale me explicas porque la venda es lo que quería hacer creo que si me la venden si se va a quedar como la fulvida en nuestra doscientos vidas 290 de pasar te quedan 3 segundos 3 segundos te quedan para el cáliz 2 guards y 4 potis tu guard no está ni parpadeando bueno este no porque es el normal pero este no está ni parpadeando a huevo mierda y ahora que haces blue y baqueas que hermano porque no le pegas tiene 60% de bull está acabando de asearla te quita 38 te quita 38 por básico y a la musen te está yendo todo el equipo a piso al aracne y a la musen y al gulcán creo también para la ulti porque está a las medias ahora en ulti al fuera aquí hermano tiras básico 3 y ya esta ulti es una mierda te la bodybloquean fácil te la bodybloquean fácil ahí tiras el 3 si le das bien si no le das al cuchulain que está justo al lado y te piras por arriba porque acabas de ver a la musen y te vas de por detrás y te piras por arriba si te veas al gulcán tienes otro 3 o para esquivar o sea o esquivas el 1 yukito para atrás o si no te confías en tus yukes ulteas 1 para que no te de el slow y luego ya su ulti o la esquiva o la esquiva evidentemente y aquí media hora para ultear que está intentado tirar el 3 hermano el cripple está claro ¿no? si voy a estar maldito ya ya bitch necesitas bitch ya necesitas bitch contigo una vez calice gracias tienes que guardar más arriba tienes que poner un guard para arriba antes de hacer eso ¿me lo pongo a hacer? no no y yo deja de colear el puto fire tío porque esas personas son la pinche que me gusta guarda 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 invades pero viene la wave y quizás la torre claro pues esto que se tiene un culo no me convence guarda guarda direne Mary go poe mile j giorni Ahora te vas a chazar con la ulti ¿No? Ah vale Después de tirar ese 1 ulti afuera Ponte agresivo Bueno agresivo tampoco pero Haz un poco de scouting Mejorado En mi camino Es que no me sé el comando ¿Por eso lo escribí? VVQ ¿no? Algo así No pero en comando Ah vale Ya lo estoy buscando En mi camino En mi camino En mi camino Están todos ahí Mera rotación En serio te has cpado ese Te lo hubieran cancelado o hubiera expirido un montón de tiempo Ultea, ultea, ultea Pensaba que tío iba a caer algún algún cc o algo del del vulcano o algo No Supongo que no Vale bueno No esta mal la teamfight Buen fob, muy vital Pero el guard lo hubiera tirado abajo Y gasta el blink ¿Por qué? Porque el guard de arriba te lo quitan Y encima es una sentry cabrón Te han quitado un sentry gratis ¿El qué? Me sorprendió que no lo hayan quitado ¿Por eso? Si la mujer estaba justo al lado No Mira el TP Cada Dusha ya tiene 20 segundos de cooldown Y sigue buscando el combo No mames, 21-4 y todo así Luchando No está mal, no está mal A ver, cosas En línea podría haber jugado mucho más agresivo Y bueno, evidentemente Evidentemente va a cancel y demás Podría haber hecho mejor Ehhh Luego en cuanto a ver ¿El qué? El matchup es entre Kukulein y Kiles Lo ganan 100% Ehhh, no sé si la aracneta ha gankeado early Creo que justo cuando empezaba el blue Y creo que justo cuando empezaba el blue, ¿no? Sí Fue muy temprano Ehhh, vale Ahí está bien que hayas pillado el passing por detrás Pero evidentemente ese blue Ehhh, bueno, creo que lo robaste, ¿no? Ahí es, aquí la atropeaste Los de aquí te gankean Y supones evidentemente que te están robando el blue Pero es que aquí va muy tarde ya Si la aracneta y el Kuchelang están aquí Para allá ya no Ya han visto la aracneta en medio Este pavos aquí está troleando Se lo robas y muerto, vale Luego Ehhh, este invade es una mierda, evidentemente Ulteas muy tarde No tiras el 2 para los buffes No te curas No hace más daño No, o sea, no hace daño a esto Y aquí, no sé por qué no tiras el 3 Aquí dropeas la kill Daseas Y no tienes otros 3 aquí para seguir traseando Dropeas la kill Ehhh, otra cosa Hay un baqueo aquí nivel A ver, el 12 que está como un Sí, el baqueo ese Malo también, evidentemente Esto Mira, mira eso hermano La aracneta ha dejado aquí las de esos Se pira para atrás La ves con el war que has puesto aquí Está el Kuchelang Tienes el 3 al 1 Más o menos calcula, cabrón ¿Sabes? Aquí lo podías haber tirado ya Vale, el Kuchelang te está tapando la vida Pero claro, cuando la quitas ya Está 2 de vida, ¿sabes? Tarda mucho Si quieres hacer esto Si quieres hacer el invade bien Te pones aquí delante y punto Evidentemente la aracneta acaba de venir Pues va a volver, ¿no? No es un normal Te expones Pero el blue te lo llevas casi al 100% Y además No estás 100% seguro de que te vaya a matar Es más En cuanto la aracneta tira el low O sea, el zoom, perdón Te pega fuera No sé si el Kuchelang tiene ulti de eso Pero vamos 100% paniquean cosas 100% Y está volviendo la aracnet, ¿vale? Luego este baqueo Evidentemente malo Después de dropear esta kill, por cierto Que ya te he dicho como lo tienes que haber jugado Aquí te tenías que haber girado Cuchulang O sea, el Cuchulang estaba muy low Para chassearte Si te chasseabas los dos Si iban a morir Tus dos compañeros coleando Están llegando Pues mira el mapa también La aracnet Si viene O sea, tiene 1000 de vida hermano No está a 200 Si te da el 1, vale, está mal Si te da el 3, ya lo habías fallado de antes El 2 no lo tenía Tiene mucho cooldown Y si te chasseabas con la ulti y entra a la torre Le esquivas con el 3 No hay más Si te da el daño de la ulti Vale, no te va a matar Si está a 1000 de vida Te giras aquí y te pones A que te de El 1 El 1 Un par de básico, no sé qué, no sé cuánto Ve que te estás poniendo low Te va a divear 100% No le va a dar daño para matarte Porque está muy low Tú estás a tonir por encima Tiene defensa al 2 Warrior, rune, forje, vida Y eres un warrior, eres un asesino Te pones a pegarle, le baiteas Le vas a hacer el baiteito del tonto Que se mete a la torre Si ulteas ofensivo lo matas tú Si ulteas defensivo lo matan los demás que están llegando O sea, no hay más O sea, es que Es mala O sea, no es que lo hayas hecho mal Simplemente que es que no lo has hecho bien O sea, lo que te digo, ¿no? Luego este va que evidentemente es malo Que no tengas calis es una mierda Esto no sé qué es En vez de pillarte un pecil Le tengo bulward Bulward Al 95% Luego Aquí beats Y esto Yo creo que lo tendrías que haber tenido ya mejorado Pero bueno Esta rotación a la gol Aquí por ejemplo Ulti Fuera ya Aquí ulti fuera ya No sigues pegando básicos Ulti fuera ya Y ahora vaqueas aquí Vale, rotas Hermano Te estás pegando un ward justo encima de la musen Con este mal posicionado Que no sé qué está haciendo tu compa Te pegaste aquí Y entras con blink O entras por detrás con blink Cuando la musen se esté yendo a su lila Si se van para el red Pues mala suerte, picha Pero para eso está el resto del equipo O sea, lo que te digo, ¿no? Pero si te pegaste aquí Mira la musen empanado, tío ¿Sabes? O sea, el ward Está full Y ya está, aquí buen focus Y aquí, bueno, sí que es verdad Que el Baku lleva zoneando al cubulcán No le pueden pegar Yo te dije que ultiaras Pero vamos No hacía falta Vale Y ya está, vamos No hay más Vale Buenas, hermano Mejorarse el TP 5 ¿El qué? TP, mejorarse lo rápido Eh, sí A ver, no creo que el primer vaqueo terriente demasiado, ¿no? Como ha dicho antes el Monchito En el segundo o el tercero Bueno, en el segundo 100% Ok Así que... Eso, hermano Y... Y... Y ya está, no más Ya no te mando partidas raras Si se desconecta no te la mando Gracias Vale, nos vemos con luego Venga, hermano Hasta luego, tío No